Con la cámara mía. ¿Tú te crees que tú te debes estar haciendo eso en los ojos? ¿Por qué no? Con unos ojos tan bellos y unas pestañas tan largas. No, no se ve, no, no. Oye, tengo roja y una camisa puesta. Producción Bellar. Guarachando en víspera el 2007. La familia Martínez para sus amigos Bellar. Todos los amigos de nosotros. Preproducción. Esto es todo, solamente lo que estamos haciendo es la prueba de cámara. Fotografía, escenario. Director técnico, director de producción. Esa escenografía, todo. Estás escuchando a Leito. Pero pare de los cueros ya. Oh, está empezando. Y además, desde los estudios sensación. Sensación. Esa es lo que vamos a dejar diciéndole a todos los reunidos aquí. Felicidades desde el 2007. Esto es una película. Esto es un programa para llegar yo también. Bueno, ya oyeron al director de la producción, producción de sensación. Aquí llegó nuestro director. ¿Está firmando? Bueno, Ignacio. Por segunda vez me has invitado a tu casa, lo cual una vez más te doy las gracias. Y en unión de los hijos míos, de mi familia, una vez más te decimos gracias por prestar tu casa para este tipo de actividad. Que aunque tú creas que no, a veces nos hace falta para levantar la bujía, la presión. Lleva un año preparándose para esta fiesta. Porque él dijo, el próximo año lo vamos a hacer aquí de nuevo. Esto es solamente el montaje para los amigos. Esta es la casa de los amigos míos, la casa de ustedes. Para mí, esta es la casa de los amigos, de la familia Bellar. Y esto se planificó un año. Y esto ya estamos diciendo para el 2008, volvemos. Si Dios quiere. Ahora bien, dame tu testimonio para el 2007. El 2007, que venga igual que el 2006. Fantástico, sensacional. ¿Para ti fue bueno entonces? Salud, amor, un poquito de plata. No podemos quedar, hay salud. Así que, que venga igual, el 2006. Bueno, pues nada, una vez más gracias y felicidades. Y volvemos que todo... A los buenos, para el resto de los que estamos en. Gracias.